Cuba Información Los medios internacionales minimizan la brutalidad represiva del régimen de Sebastián Piñera en Chile. Durante años ha sido incesante el bombardeo de articulistas, periodistas e intelectuales como Mario Vargas Llosa acerca del supuesto éxito del milagro chileno, por contraposición al fracasado populismo bolivariano. Un milagro que consiguió, nos decían, dos felices tránsitos, de la dictadura a la democracia y de la economía intervencionista a una de mercado. Pero la lupa de aumento que los medios aplican a los problemas de Venezuela o Cuba pronto se aleja cuando se trata de Chile. Allí, todo derecho social ha sido convertido en costosa mercancía al alcance de una minoría. Agua, salud, educación, seguridad social, pensiones, transporte, vivienda, riqueza minera. Todo ha sido apropiado por quienes, de sostener la dictadura de Pinochet, pasaron a ser empresarios de la democracia. Hoy, Chile es el país con mayor endeudamiento de los hogares en América Latina. Y, según el Banco Mundial, uno de los ocho más desiguales del mundo. El 1% más rico accede al 26% del ingreso nacional, mientras el 50% de los hogares más pobres apenas al 2%. La prensa opaca lo que hay detrás del humo y la violencia en Chile, como en Ecuador, Haití, Honduras y Argentina. Lo que existe es una rebelión popular contra el neoliberalismo. Hablaron mucho del fin de ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina. ¿No será más bien de los neoliberales?